Me conformo con verte, aunque sea un instante Me conformo con mirarte, un momento, nada más Para llevarme lejos, el matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos, junto a la inmensidad Que dan tus ojos bellos, junto a la inmensidad Me conformo con verte, aunque sea un instante Me conformo con mirarte, un momento, nada más Para llevarme lejos, el matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos, junto a la inmensidad Y aunque me digas que no me quieres Dulcemente vivirás en mí Como cantillos de inquietas aves Como el rocío de una nube gris Y aunque mi vida se torne errante Te juro que adelante esperaré por ti Te juro que adelante esperaré por ti Y aunque me digas que no me quieres Dulcemente vivirás en mí Como cantillos de inquietas aves Como el rocío de una nube gris Y aunque mi vida se torne errante Te juro que adelante esperaré por ti 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 Gracias.